Fuentes del INPEC confirmaron que el estadounidense John Paulos, principal responsable del asesinato de la DJ Valentina Tres Palacios, fue golpeado en la cárcel La Picota, en Bogotá. Las investigaciones dan cuenta que se presentó un hecho de intolerancia entre los internos, lo que produjo una riña. En una imagen difundida en redes sociales se ven los moretones en su rostro. Algunas fuentes confirmaron que John Paulos ha tenido confrontaciones con otros internos de la cárcel, ya que en repetidas ocasiones ha hecho comentarios contra los colombianos. Hay más de 30 pruebas que tiene la Fiscalía en contra de Paulos. El próximo 18 de julio de 2023 iniciará la audiencia preparatoria donde el juez determinará qué pruebas y testigos serán tenidos en cuenta en el juicio. La Fiscalía pedirá una condena de 50 años de prisión para el estadounidense, el cual no aceptó cargos. ¿Qué piensa de esta situación?